Hola, hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora del mediodía, pasamos los 7 minutos de las 12, le deseamos buen provecho y nosotros acá en 11 Noticias de Misión Meridiano estamos listos para informarle a ustedes de todo lo que sucede en Honduras y en el mundo, quédese con nosotros hoy bajo la dirección de Máster de Hélder y Zaguirre y por supuesto un amplio equipo de corresponsales en todo el territorio nacional. Qué bueno, qué bueno también usted que está con nosotros a través del www.canalonce.hn, soy Judith Beino y le invito a que se quede conmigo durante la próxima hora de información. Vamos precisamente a iniciar este informativo haciendo un contacto con la periodista Carolina Martínez y es que especialistas en derecho penal afirman que se debe de realizar un juicio imparcial precisamente al recientemente detenido juez Marco Pallecío. Escuchemos. Muchas gracias, buenas tardes en compañía de esta hora del abogado penalista don Félix Ávila para abordar precisamente que este viernes se va a desarrollar la audiencia inicial contra el juez Marco Pallecío. Este tiempo es decir que tanto la parte acusadora como la defensa tendrán para prepararse con los medios probatorios en su contra. Por su parte, el Ministerio Público intentará presentar estos medios de culpabilidad del abogado y en tanto el togado pues Marco Pallecío defenderá precisamente su inocencia como él lo ha argumentado. Abogado, ¿qué opinión le merece al respecto? Muy bueno. Gracias Carolina. Saludos en el estudio. Bueno, la audiencia inicial tiene por objetivo precisamente que el juez haga una valoración objetiva, seria y responsable de la investigación preliminar que el Ministerio Público presente precisamente con el requerimiento fiscal. Entonces, el objetivo es que dicte lo que se llama autodeformal procesamiento, que no es otra cosa más pues que el caso debe seguir adelante de cara a un juicio oral y público, pero al juez le queda hacer una tarea importantísima y es hacer una valoración objetiva sobre los elementos del delito. Es decir, si indiciariamente hay un delito ahí. En este caso, públicamente hemos escuchado que el Ministerio Público acusó por un delito de extorsión al señor Marco Pallecío. Entonces, tiene que acompañar los elementos o los indicios o los elementos de investigación de este ilícito penal. En ese orden de ideas se espera pues que el Ministerio Público, un delito que es de fácil construcción, si se quiere, en un proceso penal lo haga debidamente. Y el acusado en este caso, Marco Pallecío, pues supongo, como ha surgido, ha trascendido en los medios de comunicación, tendrá también sus elementos probatorios para hacerlo valer en esa audiencia inicial. Muchísimas gracias. Es el abogado Félix Ávila explicándonos un poco sobre este proceso que se va a desarrollar el próximo viernes en la audiencia inicial contra el juez Marco Pallecío. Regreso con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Gracias, Carolina Martínez, por esta información. Mientras tanto, nuestro compañero René Amaya nos da a conocer que el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ibis Disco, ha afirmado que es necesario esa aprobación de una ley y que se debe retomar también el Consejo de la Judicatura para una constancia de vigilancia en el nombramiento también de jueces. René, usted con los detalles. Buenas tardes, compañero. Efectivamente, hay opiniones en torno a los nombramientos de jueces que están haciendo, de acuerdo a algunos especialistas, sin la debida experiencia para que puedan hacer el mejor trabajo a lo interno de los distintos juzgados en el país y específicamente en los tribunales en materia de corrupción y también de criminalidad organizada. Con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, don Ibis Disco, ¿cómo mira usted esto y qué efecto puede tener este tipo de nombramiento? Bueno, mire, los problemas siempre han habido en el Poder Judicial, estos no son extraños, pero el tema es que por eso se elaboró una ley de la carrera judicial, para que los jueces que accedieran a su magistratura o a sus cargos de jueces, pues fueran personas que fueran calificadas y pasaran un examen. Pero eso no ha sucedido y luego, quien iba a hacer esta actividad iba a hacer el Consejo de la Judicatura, pero la experiencia del pasado no fue buena y entonces derogaron esa ley del Consejo de la Judicatura. ¿Hay que volver con esa ley del Consejo de la Judicatura, nombrar este cuerpo como para mantener vigilados? ¿A qué tipo de personas están nombrando los distintos tribunales? Bueno, en la mayoría de los países de América Latina donde está implementada esta disposición legal y en España ha tenido un enorme éxito, los magistrados y jueces solo se dedican a juzgar y ejecutar los juzgados. El tema en el pasado, que no existía esta ley, era una disposición de los nueve magistrados, cuando solo eran nueve magistrados, para poder hacer los nombramientos o la separación de los jueces en su caso. Lo que pasa es que ahora, esa atribución prácticamente la tiene una sola persona, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y los otros magistrados realmente no tienen ninguna participación. Yo lo que creo es que hay que llamar a los otros magistrados para que ellos son el poder del Estado. Los 15 magistrados constituyen el poder del Estado y quien los representa es la presidenta. Bien, muchas gracias, Guado. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, don Ivi Disco Avaría. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Bien, muchísimas gracias, René Amaya. Pero hay información en el ámbito de la salud, alarma, sanitaria. ¿Cuándo? Ya hay sospechas que podría haber en el país el primer caso de viruela del mono del año 2024. Por supuesto, esta es nuestra noticia del día. En nuestra noticia del día le damos a conocer detalles de este nuevo caso sospechoso de viruela del mono en el país. Específicamente lo han mencionado ya las autoridades de la Secretaría de Salud. Se trataba, Judit, de una familia supuestamente que venía deportada, por supuesto, y que ya están bajo vigilancia de las autoridades en Lempira y en el occidente del país. Tenemos en línea al doctor Henry Andino, epidemiólogo experto en estos temas. Doctor, ¿qué opinión le merece esa situación en el sistema sanitario? Sabemos la crisis que atraviesa actualmente. Tenemos también la emergencia del dengue y ahora con un nuevo caso sospechoso de la viruela del mono. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Mire, la verdad es que tenemos que ser positivos en cuanto a los temas de vigilancia, porque se ha logrado captar un caso sospechoso. Eso significa que las oficinas sanitarias internacionales están haciendo una labor de vigilancia en particular. Pero también significa que para el país se abre una ventana de posibilidades, aunque todavía es un caso sospechoso, pero se abre una posibilidad de que podamos comenzar a ver casos, aunque sea de manera esporádica, del EMPOX, que es una enfermedad que hoy día es muy diferente a la que tuvimos hace el año pasado o en los años anteriores, porque esta vez esta cepa es más difícil, aunque entendemos los que estudiamos estos temas que probablemente la variedad que tenga este caso sospechoso sea la tradicional. Pero la vigilancia ha dado resultado y hay que mantener la alerta en el tema de nuestra vigilancia para poder estar protegido, porque el país no necesita una nueva amenaza y necesita una enfermedad que nos afecte de manera tan fuerte como puede llegar a ser el EMPOX. Doctor, se menciona que es una familia, como lo decían ya las autoridades, tomando en cuenta, doctor, cómo está el sistema sanitario actualmente, con esta carencia que hay actualmente de medicamentos e insumos, ahora sumado a esta enfermedad, ¿cree que pueda generar algún colapso? Porque solo el año pasado registraron 30 casos. Sí, la verdad es que el mecanismo de contagio es muy particular, son contactos muy íntimos con la piel de una persona que está enferma, eso no se presta a creer de que todo el mundo se pueda contagiar de manera súbita, es un proceso, por eso es que la mayoría de los contagios son en familiares cercanos o en parejas cercanas, más que un contagio abierto como pudo haber sido la COVID y otras enfermedades donde el contagio era expuesto y la exposición era mayor. Pero eso no significa que todos los establecimientos de salud tengan la probabilidad de ser visitados por un tema de estos, pero responder activamente y efectivamente depende no solamente de los materiales, sino del conocimiento de la práctica y la habilidad que los médicos tengan para darle el manejo preciso que requieren estos casos. Doctor, ya para finalizar, ¿cuál sería un signo de alarma de esta enfermedad? Sabemos que es muy parecida a la varicela normal, pero es importante darle a conocer al pueblo hondureño síntomas de alarma para que acude inmediatamente al médico. Sí, uno de los signos más importantes es la forma en cómo se presentan las ampollas. Las ampollas siguen un circuito geográfico en la piel que va desde los miembros inferiores y los miembros superiores como los primeros. A diferencia de la varicela, la rubiola y las otras exantemáticas que las lesiones comienzan en el tórax y en el abdomen y luego se van regando a más lugares y termina en los miembros inferiores. Este es al contrario, comienzan los miembros superiores e inferiores y luego va buscando el centro del cuerpo. Muchísimas gracias al doctor Gerri Andino, epidemiólogo, hablando con nosotros de esta situación, el primer caso sospechoso que manejan ya las autoridades de la Secretaría de Salud de la Viruela Címica en el país, el primero de este 2024. Así es, hay que hacer la aclaración para que las personas que nos sintonizan sepan que es el primer caso del 2024 porque ya Honduras hasta el 2023 registraba aproximadamente 20 casos de viruela del mono. ¿En dónde se habían reportado precisamente estos casos? Pues se conoce que hay unos lugares como Valle, también tenemos acá el reporte de Tegucigalpa, en donde fue en agosto del 2022 que se registró en un hombre de 50 años precisamente, pues el primer caso se dio en esa fecha. Hay que recordar que ya está pues declarado por la OMS como una emergencia sanitaria internacional. El otro caso también que se ha registrado es en San Pedro Sula, menores de 15 años también, así lo dieron a conocer en su momento las autoridades. Recordamos, son 20 los casos confirmados hasta ahora de viruela del mono en Honduras y está por verificarse el caso, un nuevo caso del 2024. Se reporta del ingreso de una familia retornada, migrantes, ahí en Ocotepeque, Belén Huacho, está ubicado en Ocotepeque, ahí en el occidente de Honduras. Tenemos desplazados a nuestro equipo de prensa precisamente buscando la información, pero hasta ahora las autoridades sanitarias no lo confirman, están bajo sospecha y según los protocolos así se estará manejando. Así es, Judit, ya para el día viernes, según las autoridades van a confirmar ese caso sospechoso de viruela del mono, así que ustedes pendientes y tomar las precauciones necesarias porque también estamos ante una emergencia del dengue, ahora sumada a esta enfermedad que hay alerta mundial. Esta fue la noticia del día. Un hecho violento, se trata del asesinato de un miembro del transporte en San Pedro, Sula, Lomas del Carmen, noticia de Última Hora. Última Hora, Última Hora, Última Hora. De inmediato nos enlazamos con Gerardo Ramos hasta el norte de Honduras. Desde el lugar de los hechos, Gerardo, adelante con el reporte. Muchas gracias, licenciada. Es un gusto saludarla a esta hora de la tarde desde la zona norte del país. Mientras le mostramos estas imágenes que hemos logrado obtener por parte de los vecinos de la Loma del Carmen, la ciudad de San Pedro, Sula, quiero comentarle que de último momento se ha brindado información referente a este asesinato de un caballero que según el reporte policial hasta el momento era un ayudante del transporte público que conduce del centro de la ciudad de San Pedro, Sula, hacia el sector de los cármenes en la capital industrial de nuestro país. Hasta el momento no tenemos mayor información. Una persona que no ha sido identificada por las autoridades policiales se está a la espera de la llegada de los familiares para poder identificar de quién se trataría un caballero de aproximadamente 25 a 30 años, según nos han comentado los agentes de la Policía Nacional. Repito, el hecho violento se registra en una de las zonas que ha sido catalogada como más violenta de la zona norte de Honduras. Es el sector de los cármenes en la capital industrial. Nosotros ya hemos contactado a las autoridades policiales para poder obtener mayores datos y de esta manera poder ampliar toda la información en las próximas emisiones noticiosas de 11 Noticias de Licenciada. Con este reporte, desde la zona norte de Honduras, con ustedes nuevamente a los estudios principales. Muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Gerardo Ramos. Informándonos de este hecho violento que le arrebata la vida a un hombre en San Pedro, Sula, Loma del Carmen. Y precisamente se trata de un conductor pues ahí, precisamente relacionado con el transporte del país que precisamente es uno de los sectores más golpeados por la violencia en Honduras. Hacemos pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con más en 11 Noticias en Misión Meridiano. Le tenemos excelentes recomendaciones a esta hora del mediodía. Cuida tu belleza con Botánica Works Belleza que regenera la piel colaborando en la síntesis del colágeno y elastina asegurando la normal hidratación de la misma. Además, favorece el crecimiento del cabello y uñas evitando su fragilidad. Luce tu belleza natural tomando dos cápsulas al día con Botánica Works Belleza. Y ahora le presentamos nuestro segmento internacional. Así es, por supuesto que sí, a esta hora estamos listos para presentarle la nota internacional relacionada precisamente con el segundo día de la Convención Demócrata en Chicago en donde Obama ha dicho está listo Estados Unidos para Kamala Harris. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dibujó este martes una posible victoria de la candidata demócrata Kamala Harris en los comicios de noviembre durante su intervención en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago y aseguró que el país está listo para un nuevo capítulo. Estamos hablando de una persona que ha dedicado su vida a luchar a nombre de aquellos que necesitan una voz. Ha sido su campeona. Escucharon a Michelle. Kamala no nació con privilegio. Tuvo que trabajar para conseguir lo que tiene. Y le importa de verdad lo que sufren las demás personas. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Está listo para una mejor historia. Estamos listos para una presidenta Kamala Harris. En un reflexivo discurso, Obama también criticó duramente a Donald Trump afirmando que desde que bajó de su escalera de oro utiliza el poder para su beneficio propio. Es uno de los trucos más viejos de la política. De una persona a la que ya se le acabaron los trucos. No necesitamos cuatro años más de balbucear, de bravatas, de caos. Ya vimos esa película. Y ya sabemos que la secuela es aún peor. Obama presentó a Harris como la candidata que puede unir a Estados Unidos y luchar por los intereses del pueblo en contraste con Trump. Como presidenta, no va a atender solo a sus votantes. Trabajará en nombre de cada estadounidense, dijo el exmandatario. Kamala Harris no se va a enfocar en sus problemas, los de ella, sino en los de ustedes. como presidenta, no va a servir nada más a sus simpatizantes y castigar a los que no quieren doblar la rodilla o besar el anillo. Va a trabajar a nombre de cada estadounidense. Este fue un informe para 11 Noticias. Estas son las noticias que nos llegan a nosotros con los cables internacionales. Pero tenemos precisamente desde ese mismo lugar donde se concentran los demócratas ahí en Estados Unidos. Celia Mendoza de La Voz de América nos da más detalles precisamente acerca de todo lo vivido en este segundo día de convención. Adelante, Celia, te escuchamos. La jornada de este martes no solamente pudimos observar como bien lo veíamos de estos discursos, pero también este escenario que como ya ven se está preparando para lo que va a pasar esta noche se llenó de luces y de un sentimiento de fiesta cuando los delegados se pusieron unos brazaletes que cambiaban de colores y cada uno de ellos se le presentó una canción antes de introducir al estado y obviamente la canción era relacionada a este estado y esto permitió que se leyeran de una manera mucho más animada los delegados para confirmar a Tamara Harris como la persona que ahora estará representando al partido algo histórico y desde luego ella se encontraba en Wisconsin en el vecino estado donde fue recibida por miles de personas en el mismo lugar donde estuvo Donald Trump algo importante definitivamente es resaltar que ella saludó a la gente que estaba aquí desde este evento en Milwaukee agradeciendo lo que le están dando y desde luego el día de hoy estará vicepresidente aceptando en este mismo escenario la nominación como candidato a la vicepresidencia del partido demócrata en contraste al partido republicano que en su momento lo hizo J.D. Van Así es Celia Mendoza estamos viviendo a través de ustedes por supuesto todo lo que se vive en esta convención y le estamos dando seguimiento esperemos que en las próximas emisiones también nos informen de todo lo que sucede en Chicago Gracias a ustedes Así es continuamos con más información pero en el ámbito nacional Y le vamos a dar a conocer importante información porque en las últimas horas la presidenta de la república Xiomara Castro sostuvo una reunión con la exmandataria de Chile Michelle Bachelet en casa de gobierno donde se abordaron importantes temas con el fin también de incrementar y mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos y sociales En altura se han habido avances hemos hablado también de ellos con la presidenta pero también queda por avanzar como pasa en toda nuestra América Latina y es por eso que yo en mi calidad de vicepresidenta del Club Madrid vengo acá a conversar de esos temas con las distintas instancias los distintos poderes del Estado para mirar en este caso en general la situación de las mujeres pero en particular la situación de qué manera sería beneficioso que este proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la comisión de que hay género del Congreso pero que tienen que entrar a la aprobación o discusión del Congreso Pleno pueda ser una realidad y de esa manera lograr que más mujeres en Honduras de todas edades en todos ámbitos desde lo local hasta lo nacional puedan seguir participando políticamente porque un país es más democrático un país es más tiene mejores políticas sociales políticas públicas cuando hombres y mujeres toman las decisiones porque las realidades de hombres y mujeres son diferentes hay mucha desigualdad en el mundo de la mujer y por eso es clave que el mundo que toma decisiones no sea un mundo solamente masculinizado sino también donde las niñas las mujeres jóvenes como dirigentes sociales como parlamentarias como dirigentes estudiantiles en distintos ámbitos puedan sentir que ellas pueden hacer una diferencia y puedan contribuir y para aquello es clave terminar con la violencia política que es algo que discrimina invisibiliza y hace que muchas mujeres se sientan tentadas a alejarse de un espacio de toma de decisiones en otras informaciones le vamos a dar a conocer detalles de todo lo que ha ocasionado el día de ayer en el Congreso Nacional con esta insurrección legislativa que opinan también algunos diputados del Congreso Nacional que se espera para este miércoles Fernando Arteaga adelante gracias compañeros en el estudio de 11 noticias sobre estas acciones que se han llevado a cabo en el Congreso Nacional una nueva insurrección legislativa el diputado Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras nos acompaña ¿cómo mira todo esto que está pasando en el Congreso? bueno muchas gracias saludos al pueblo hondureño la realidad es que todavía estamos con tiempo y forma para aprobar el presupuesto entendemos la situación del Partido Nacional de la insurrección para aprobar esta normativa que se necesita para las próximas elecciones electorales pero hay que recordarles a ellos también que cuando estaba en el poder estos presupuestos los aprobaban en noviembre tres meses antes del proceso interno en cambio actualmente este Congreso Nacional está siendo muy responsable con la aprobación del presupuesto y las normativas que se necesitan como por ejemplo la ley procesal electoral que está en dos debates y que el día de ayer se le tenía que dar el tercer debate una ley muy importante también las disposiciones generales del presupuesto especial para las elecciones que también se están discutiendo en el Congreso Nacional y que llevan dos debates ayer se iba a aprobar el tercero como también aprobar el traslado de Info directamente ya al Consejo Nacional Electoral ¿qué pasa con el presupuesto? bueno número uno que en las elecciones anteriores en las pasadas era un presupuesto de mil mil cien millones de lempiras y se gastaron 900 millones de lempiras en el presupuesto actual el presupuesto anda alrededor de mil seiscientos millones de lempiras a una diferencia de seis millones de seiscientos millones de lempiras ningún diputado va a aprobar un presupuesto sin conocer el por qué este aumento de seiscientos millones de lempiras y tercer lugar aparte de aprobarlo hay que buscar el financiamiento de estos mil seiscientos millones ¿de dónde van a salir? del presupuesto general dos mil veinticuatro ¿qué es lo que hay que dejar de parte de finanzas de ejecutar para complementar ese presupuesto o si tenemos que solicitar un préstamo en el fuera del país? gracias diputado tomás ramírez de la bancada del partido salvador de honduras hablando con nosotros en once noticias con este informe retornamos compañeros con ustedes gracias fernando vean ustedes lo que ha dicho de manera reflexiva el diputado tomás ramírez pues de esto confirma la información que ha dado acerca del presupuesto electoral del dos mil veinticinco el presidente del congreso nacional el señor luis redondo quien precisamente él ha dicho en un extenso tuit que no lo leemos todo pero sí pues para dar a conocer el trabajo que han estado haciendo y dice él que después de una reunión convocada por este poder del estado al consejo nacional electoral se acordó que nos enviaran el anteproyecto de presupuesto electoral para el próximo proceso de elecciones primarias del dos mil veinticinco mismo que fue recibido el pasado lunes doce de agosto en el marco de los artículos veintiuno de la ley electoral y del artículo doscientos trece de la constitución de la república que establecen que el cne debe formular el presupuesto de las elecciones primarias y generales para remitirlo al congreso nacional luego él menciona que esa iniciativa fue leída en el pleno del congreso el martes trece de agosto ahí dice que también una comisión convocó para el miércoles catorce de agosto y se reunió con el consejo nacional electoral el pasado quince de agosto para conocer estos detalles de la solicitud del presupuesto así él menciona que en cumplimiento con la ley orgánica del poder legislativo en su artículo cincuenta y cuatro se solicitó opinión a la secretaría de finanzas y precisamente el recurso financiero para el consejo nacional electoral que establece en su párrafo dado el carácter es obligatorio que la secretaría de finanzas haga las previsiones y los desembolsos de los fondos presupuestados que le apruebe el congreso nacional en tiempo y forma al final él habla de que los que exigen la aprobación del presupuesto en el pasado nunca dijeron nada a pesar de haber sido aprobados con tan poco tiempo de antelación lo que no permitió que se analizaran opciones y la validación biométrica en cada junta receptora de votos de cada partido político y asegurar que no se votara en más de un partido y junta receptora de votos él dice que al pueblo hondureño se le está garantizando que se aprobará el presupuesto asegurando validación biométrica y la transmisión de actas y resultados en todos los niveles electivos es parte de la información brindada a través de su cuenta de X del presidente del congreso nacional también le vamos a dar a conocer en esa red social un mensaje que ha posteado Jorge Calix precandidato presidencial por el partido liberal de Honduras donde también mantiene un fuego cruzado con el canciller de la república Eduardo Enrique Reina el manifiesta oíme Enrique Reina no suelo hacer esto pero ya que estás digno de digno sería bueno que me pagaran lo que me pediste prestado para ponerte al día con el pago de la colegiación del colegio de abogados de Honduras cuando te estabas postulando para magistrado del tribunal de justicia electoral claro que era cuando no tenías dinero y llegaste con falsa humildad a mi oficina buscando auxilio ahora la soberbia del poder y el dinero te hace atacar a quien alguna vez se ayudó a pagar tus deudas y salir adelante también y el canciller pero más adelante menciona también Jorge Calix cómo hacemos se pregunta te mando mi número de cuenta o te acordás de dónde queda mi humilde bufete comunidad internacional qué pena que tengan que saber que el canciller de este gobierno no sólo es un aliado de la narcodictadura venezolana sino que también se hace el diapeso con sus deudas por cierto un montón me deben son varios así que no te sientas solo canciller es lo que manifiesta Jorge Calix y ya también el canciller de la república le responde hola Jorge mucho gusto mándame el número de cuenta es cierto que para poder ser candidato al tribunal de justicia electoral por estar 10 años en el exilio algunos compañeros del partido que sí recibían sueldo por ser diputados de un partido que los llevó al poder apoyaron porque se me había acumulado una deuda en el colegio de abogados y no tenía la totalidad de los recursos para pagarlo de un solo e hice un plan de pago con el colegio y tenía también que aportar una cantidad inicial que es lo que pudiste dar en una parte porque era un requisito para ir también al tribunal de justicia electoral no me da pena haber tenido deudas o tenerlas como las tiene 8 millones de hondureños eso no es un delito menciona el canciller también más adelante da a conocer que a mucha honra no tenía recursos dilapidados del estado cuando fui funcionario y me fui al exilio en la campaña de 2013 cuando acompañé a la presidenta Xiomara Castro como candidato designado y vendí la casa que tenía para poder costear mis gastos de campaña yo no he recibido fondos de las élites menciona el canciller de empresarios corruptos ni instituciones del estado que sean intervenidas por corrupción ni gobiernos extranjeros para venderme por un cargo de elección y también para hacerle favores asumí un cargo en el tribunal de justicia electoral para garantizar elecciones libres y cumplí mi trabajo cuando me tocó fallar y que no influyó en mis decisiones ahí están los expedientes ha mencionado también decime de cuánto es la deuda le reacciona ya el canciller con esto que le cobró Jorge Calix y te pago los intereses prefiero no deberle nada a alguien como vos ahí te servirán en política son los aportes que se hacen y a la altura que se tiene para apoyar a los que son compañeros cuando uno pide ayuda a los demás también lo he hecho siempre que puedo te repito tener deudas no es delito y que se aporta en la lucha lo malo es cuando se le vende el alma al diablo por un puesto suerte en tu viaje meteórico político de estrella fugaz que se extingue menciona el canciller yo seguiré siendo quien soy porque defiendo lo que creo y no soy traidor y volveré a mi vida normal cuando deje mi puesto la naturaleza de las personas está a veces en esas cosas este fuego cruzado que se ha dado a través de la red social X con el canciller de la república y también el precandidato presidencial Jorge Cálex en este regreso a clases multiplica tu ahorro con cable color contratando tu paquete de 100 megabits a tan solo 35 dólares o 200 megas a 40 dólares contáctanos ya al 2263 1010 y recuerda que cable color es el internet más rápido de Honduras gracias por continuar con más en 11 noticias nos vamos a enlazar en el ámbito económico con nuestro compañero Víctor Valladares sobre un importante evento que se lleva a cabo este miércoles en apoyo a las MIPIMES en nuestro país adelante Víctor con más detalles muchas gracias compañeros en los estudios televidentes de 11 noticias un importante evento se lleva a cabo aquí en el país va orientado a fortalecer el sector MIPIMES esto desde el punto de vista del financiamiento y también cómo apoyar a este rubro para en áreas que son fundamentales como el tema administrativo vamos a escuchar a María Lidia Solano ella es directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras todos nuestros bancos asociados han invitado a sus proyectos que ellos financian MIPIMES que tienen la posibilidad de un mayor crecimiento esto lo que significa es no es que se invitan a los grandes únicamente sino que dentro de los micros dentro de los medianos y de los pequeños siempre hay ganadores ¿verdad? entonces esos son los que están acá tenemos una invitación de 300 MIPIMES y ¿qué es lo que vamos a hacer? en primer lugar tenemos un expositor magistral que es un colombiano extraordinario pero que él ha trabajado con la Universidad de Wharton que es una universidad muy buena en Estados Unidos de negocio para desarrollar un programa que en los Estados Unidos es para ayudar a los MIPIMES norteamericanos a llegar a ser grandes empresas entonces él ha estado trabajando con nosotros desde el año pasado y ahorita nos va a dar una charla muy interesante que yo les recomiendo que ustedes también la escuchen porque vamos a aprender todo la cartera es 191 mil millones de lempiras 191 mil millones de lempiras no son 190 mil millones son 191 mil millones de lempiras que es una millonada ¿verdad? porque los depósitos del público andan como más o menos en pongámosle para decir cifras cerradas más o menos como en 500 mil millones entonces de esos depósitos del público de 500 mil millones 200 mil millones van de regreso a las MIPIMES en forma de financiamiento y es que de acuerdo a las cifras de la empresa privada son alrededor de un millón 100 mil empleos que genera el sector MIPIMES en el país y de ahí su importancia de fortalecerlo y asegurarse que estas empresas vayan en un franco crecimiento compañeros este es mi informe de regreso con ustedes al ser principal importante conocer el precio actualizado de los combustibles gracias a uno le damos a conocer que la gasolina super se ha obtenido una reducción en su precio de 35 centavos está costando 106.31 la gasolina regular está costando 93.39 luego de una leve rebaja de 4 centavos por su parte el diésel está costando 86.09 con una rebaja de 1 empira con 3 centavos el kerosene está costando 77.44 luego de una reducción en su precio de 1 empira con 44 el gas doméstico no presenta modificación en su precio y sigue costando 238.13 mientras que el gas vehicular luego de una rebaja de 20 centavos pasa a costar 45.68 de 20 centavos Gracias.